Tres hombres y una mujer intentaron asaltar una joyería en el interior de Galerías Valle Oriente, donde quedaron atrapados y para poder salir quebraron los cristales de la entrada principal. Uno de los asaltantes fue detenido en el lugar. Tres hombres y una mujer intentaron asaltar una joyería en el interior de Galerías Valle de la ciudad de Galerías Valle de la ciudad de Galerías Valle de la ciudad de Galerías. Valle de la ciudad de Galerías 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 Valle de la ciudad de Gal Gracias por ver el video